Muy bien, bueno para estos casos vamos a estar resolviendo lo que es un suma o resta, en este caso resta de polinomios ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues quitar los términos cuadráticos, en este caso serían estos dos términos de aquí Más bien los paréntesis, en este caso este de aquí y este de acá Como no hay nada se da por sentado que hay un 1 Y esto va a multiplicar a todo lo que hay aquí adentro Más por más, más, recuerden leyes de los signos primeros 3x cuadrado, más por menos, menos, menos 4x más por más, más, más 1 Y aquí igual sucede lo mismo, multiplica cada uno de los que está adentro Menos por más es a menos, menos 5x cuadrado, menos por más es a menos, menos 8x, menos por menos es a más, más 5 Hago una simplificación de términos semejantes, x cuadrados con x cuadrados Y x a la 1 con x a la 1 y términos semejantes con términos semejantes Más 3x cuadrado, menos 5x cuadrado es menos 2x cuadrado, esto ya está Vamos con el otro, menos 4x menos 8x es menos 12x, también este ya está Más 1 más 5 es 1 más 6, entonces mi respuesta sería esta de aquí Menos 2x cuadrado, menos 2x más 6 Vamos con el siguiente ejercicio En este caso vendría a ser este de aquí Dice, x cuadrado menos 4x más 2 Sucede lo mismo, tenemos que quitar los paréntesis En este caso yo tengo aquí un Más 1 y aquí también un más 1 Va a ser más 1x cuadrado, más por menos, menos 4x Sucede la misma ley de los signos En este caso no van a cambiar los signos, simplemente se van a quitar los paréntesis Porque pues, signos positivos pues van a quedar exactamente igual, ¿verdad? Agrupan términos semejantes Aquí se me está yendo un cuadrado, perdón x cuadrado, x cuadrado, x a la 1, x a la 1 y este es un 2 Este es un 2 normal, no es un 2x Ok, y ahora sí podemos proceder a simplificarlos Más 1x cuadrado, menos 6x cuadrado es un menos 5x cuadrado Este ya está Menos 4x menos 8x es un menos 12x Y más 2 menos 8, pues es un menos, perdón, es un menos 6 Ya hasta ahí llegaríamos con este ejercicio de aquí Y vamos con el último Este de acá Que nos dice así x cuadrado, menos 5x, menos 2 Sucede lo mismo, vamos a quitar los paréntesis Más por más es a más Más x cuadrado, más por menos, menos, menos 5x Más por menos, menos, menos 2 Más por más, más, más 13 Más por menos, menos, menos 4y Y más por menos es a menos Que es menos 1x x cuadrado con x cuadrado x a la 1 con x a la 1 y con y Y términos independientes con términos independientes x cuadrado no se puede simplificar con nadie más Se baja igual Más 1x cuadrado o más x cuadrado Se puede dejar de ambas maneras es adecuado Está bien Vamos con x, menos 5x 5x, menos 1x es menos 6x Estos dos también están bien Menos 2 más 13 es más 11 Y menos 4y Menos 4y Se baja igual porque pues no hay con quien simplificarlo Se les pone una palomita Llegaríamos hasta aquí con este ejercicio Y esos serían problemas de simplificación de términos Necesitamos La sensación swirl Vamos con un resultado